Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a una práctica de yoga. Veo que ya se están conectando algunas personas. Si me pueden decir si me escucho bien, si se ve bien la imagen, por favor. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecte más gente. Hola, buenos días. Parece que sí se escucha bien, que sí me ven bien. Bien, ok. Bueno, me presento. Mi nombre es Ana Laura Valdés y hoy vamos a hacer una práctica de yoga. Les comento que hoy estamos de fiesta porque estamos festejando 30 años del programa de radio yoga, digo, goya deportivo, perdón. Y estamos muy contentos por hacer este festejo de activación física. Vamos a iniciar con una práctica de yoga. En esta práctica de yoga lo único que necesitamos es un tapete, ropa cómoda y de preferencia estar descalzas o descalzos. Bueno, les voy comentando que yoga significa unión y lo que la práctica de yoga busca es tener una unión entre nuestra respiración, nuestro cuerpo y nuestros pensamientos. Así que te pido que durante toda la sesión intentes unificar estos tres elementos. Nosotros en la práctica de yoga vamos a hacer una respiración abdominal. Esta respiración abdominal nos ayuda con la calma. Entonces, tanto en la inhalación como en la exhalación lo vamos a hacer por la nariz. Vamos a inhalar y vamos a inflar el estómago. Y al exhalar vamos a hundir nuestro ombligo hacia la columna vertebral. El día de hoy vamos a trabajar saludos al sol. Entonces, nos va a dar muchos beneficios a nuestro cuerpo. Ahorita les iré diciendo qué beneficios nos darán. Así que vamos a comenzar. Nos colocamos en nuestro tapete. Ponte en una postura cómoda. Ahora, relaja tus hombros, relaja tu cuerpo, cierra tus ojos, observa tu respiración. Ve si es agitada, si es corta. Ve conectando con tu cuerpo. Dedícate estos 40, 50 minutos para ti, para tu cuerpo. Inhala y exhala. Recuerda, únicamente por la nariz. Relaja los hombros, relájale entrecejo, relaja tu mandíbula. Cuando estés haciendo las respiraciones, lleva la lengua al paladar. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Lleva tus manos en postura de oración. Júntalas. Y siente como los dos pulgares tocan tu pecho. Haz una conexión con tu cuerpo. Comienza a generar energía con tu cuerpo. Que tus dedos no estén pegados, sepáralos, dale espacio a cada uno de ellos. Concéntrate en tu respiración, en ti misma, en ti mismo. Ligeramente, lleva tu barbilla hacia abajo y conéctate contigo misma, contigo mismo. Inhala y exhala. Pienso en una intención, en una zankalpa, para esta práctica. Y la vas a recordar durante toda la sesión. Vamos a iniciar nuestra práctica cantando el mantra OM. Inhala. Poco a poco, ve abriendo tus ojos. Coloca tus manos en las rodillas. Y ahora, vamos a ir calentando nuestro cuerpo. Vamos a ir moviendo nuestro cuello hacia atrás. Inhala. Exhala. Lleva la barbilla al pecho. Inhala. Hacia atrás. Ve despertando tu cuerpo, tu cuello. Ve detectando cómo se siente tu cuello, tu columna vertebral. Exhala. Barbilla al pecho. Inhala. Exhala. Barbilla al pecho. Última vez. Inhala. Exhala. Al centro. Ahora vamos a ir del lado derecho y lado izquierdo. Inhala. Exhala. No forces tu cuerpo. Ve sintiendo hasta dónde puede llegar tu cuello. Inhala. Inhala. Exhala. No tenses los hombros. Relájalos. Inhala. Exhala. Última vez de cada lado. Inhala. 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 Exhala. Al centro. Vamos a dar círculos con nuestro cuello amplio. Inhala cuando vas atrás. Exhala cuando vas al frente. Dale ese movimiento a tu cuello. Ve despertando el cuerpo. Inhala. Exhala. Deja que tu columna también haga ciertas posturas que necesita cuando vas girando el cuello. Inhala. Disfruta este movimiento. Exhala. Amplias esos círculos. Inhala. Recuerda, únicamente por la nariz, la respiración. Exhala. Vamos hacia el otro lado. Inhala. Exhala. Ve sintiendo como tu cuerpo se va activando, va despertando. Inhala. Exhala. Última vez. Inhala. Exhala. Ahora vamos a poner nuestras manos en los hombros y vamos a comenzar a lubricar la articulación de los hombros. Vamos a hacer círculos hacia enfrente. Inhala y exhala. Siente como tus hombros se van sintiendo mejor, van despertando. Vamos activando también los homóplatos. Inhala. Exhala. A tu ritmo. Ve sintiendo cada movimiento. Vas generando energía con tu cuerpo. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a hacer los círculos hacia el otro lado, hacia atrás. Inhala y exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Soltamos los brazos. Ahora llevamos las palmas hacia arriba. Inhala. Sube tus palmas. Mírase tus pulgares. Estira la espalda. Inhala. Retén la respiración. Exhala. Palmas hacia abajo. Inhala. Lento. Inhala. Sube los brazos. Palmas hacia arriba. Mirada hacia los pulgares. Estira la espalda. Inhala. Retén. Exhala. Baja los brazos. Baja las palmas. Lento. Una vez más. Inhala. Profundo. Mírase tus pulgares. Estira la espalda. Inhala. Retén. Exhala. Baja tus brazos. Coloca tus manos en las rodillas. Y vamos a hacer círculos con la cadera. Amplios. Inhala. Exhala. Vamos activando, despertando a tu cuerpo, a la cadera, dándole movilidad, lubricando esa articulación. Inhala y exhala. Siente tu cuerpo cómo se va despertando. Inhala. Exhala. Cuando exhalas, tienes mayor flexibilidad y puedes hacer más amplios los círculos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos hacia el otro lado. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Última vez. Inhala. Exhala. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a poner en cuatro puntos para darle movilidad a nuestra espalda, a nuestra columna vertebral. Vamos a hacer vaca y gato. Recuerda que tienes que hacer 90 grados con tu cadera y tu rodilla. Los empeines van en el piso. La altura de tus manos es a la altura de tus hombros. No, que tus hombros y tus orejas no estén pegadas. Dale espacio, saca glúteos, inhala, mira hacia el frente. Exhala, redondea tu espalda, tu columna vertebral. Mira hacia tu ombligo. Inhala. Saca glúteos, mira hacia el frente, encorva. Inhala. Exhala, redondea tu espalda. Vamos dándole flexibilidad y movilidad a tu columna vertebral. Inhala. Exhala. Redondea tu espalda. Que haga una curvatura. Última vez. Inhala. Siente cómo se estira. Inhala. Exhala. Encorva. Inhala. Vamos a perro boca arriba. Digo, perdón, perro boca abajo. Estira tus brazos, estira tu columna. Intenta bajar los talones y vamos a doblar nuestra rodilla derecha alternando con la izquierda. Inhala, inhala y exhala. Poco a poco le vamos dando flexibilidad a nuestras piernas. Estira bien tus brazos. Relaja tu cabeza. Esta es una postura de descanso. Nos ayuda a tener en reposo el corazón y los pulmones. Ve alternando las flexiones. Inhala y exhala. Poco a poco le vas dando flexibilidad y vas a ir bajando un poco más tus talones. Inhala y exhala. Recuerda, únicamente por la nariz. Inhalas, inflas el estómago. Exhalas, húndes el ombligo hacia la columna vertebral. Siente tu cuerpo. Ve conectándote contigo misma, contigo misma. Última vez de cada lado. Siente cómo vas estirando. Ahora, inhala. Sube los dos talones. Que nada más queden los dedos de tus pies en el tapete. Inhala. Exhala. Intenta bajar los talones hacia el tapete. Estira la espalda. Inhala. Sube los talones. Exhala. Baja los talones. Inhala. Última vez. Sube los talones. Exhala. Baja los talones. Ahora, vamos a mirar hacia nuestros pulgares. Y si es posible, de un brinco, llegas hacia tus manos. Y si no, caminas poco a poco tus pies hasta llegar hacia tus manos. Llegamos a Ardha Uttanasana. Ardha Uttanasana. Estira la espalda. Inhala. Inhala. Sube poco a poco. Y si es posible, de un brinco, 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 de un brinco. Exhala. Uno de los beneficios del saludo al sol es que nos ayuda a alinear nuestros chakras. Los siete chakras los tenemos a lo largo de nuestra columna vertebral. Entonces, esta secuencia que se llama Surya Namaskar, nos ayuda a tener energía en el cuerpo. Nos fortalece los músculos, los ligamentos, los tendones. Como tenemos posturas de inversión, nos ayuda a la serenidad, a la calma, a eliminar un poco la ansiedad y el estrés. Entonces, para hacer este saludo al sol, que consta de 12 asanas, de 12 posturas, vamos a ir viendo una por una para que sepamos bien cómo hacerlas. Y después podamos tener una fluidez en esta secuencia, ya que al finalizar, en cada inhalación haces una postura y en una exhalación haces otra. Entonces, bueno, vamos a iniciar. El saludo al sol es al principio de tu tapete. Yo ahora me voy a colocar aquí para enseñarles esta postura que se inicia con Tadasana. Tadasana, tienes que tener tus pies ya sea a lo ancho de tu cadera o bien puedes juntar los dos dedos gordos de tus pies y tus talones están ligeramente abiertos, haciendo una especie de triángulo con tus pies. Tus rodillas van ligeramente dobladas, no hagas una hiperextensión, ligeramente dobladas. Tus glúteos no los saques, tu pubis va hacia arriba y hacia enfrente. Tus hombros van hacia atrás, relajados, tus manos bien activas, tus palmas mirando hacia el frente. La barbilla va paralela al piso, tu mirada hacia enfrente. Aquí estás en una postura de arraigo, de fortaleza, de estabilidad. Tadasana te ayuda a tener una estabilidad contigo misma, contigo mismo. Entonces, siente la postura, siente cómo tienes un arraigo hacia el tapete, inhala y exhala. Me voy a ir hacia el inicio del tapete. Entonces, coloca tus dedos juntos o bien a lo ancho de la cadera, donde te sientas cómodo, cómoda. El chiste es que estés bien contigo y tu cuerpo. Siente la postura, recuerda, no bloquees las rodillas, no saques los glúteos, los hombros hacia atrás, inhala y exhala. Inhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, brazos hacia arriba, mirada hacia tus pulgares, ligeramente arqueas la espalda, inhala, exhala. Bajamos a uttanasana. En uttanasana tienes que tener todas las piernas estiradas si te es posible. Tu coronilla va hacia el tapete, relaja la cabeza. Tus manos, si puedes, colócalas en el tapete o donde te lleguen, en las espinillas es correcto. O si las puedes poner en copa, de preferencia que lleguen al tapete. Y relaja tu cabeza. Esta postura es de inversión, entonces nos ayuda a la calma, a la tranquilidad. También estamos fortaleciendo las piernas. El abdomen intenta que toquen tus muslos. Si no te es posible, no te preocupes, está bien. Siente la postura, inhala. Exhala, exhala, inhala, exhala, inhala. Nos vamos a arva uttanasana, mirada hacia enfrente. En esta postura vamos a alargar la espalda desde el coxis. Estira la espalda, tus manos van ligeramente enfrente. Las puedes llevar en copa o bien en este, la palma en el piso. Mirada hacia enfrente. Ligeramente abre el pecho, inhala. Estamos fortaleciendo muchísimo las piernas, tonificando los músculos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, ahora nos vamos a ir a una tabla. Lo puedes hacer con las manos en el piso. Llevamos pierna izquierda atrás, pierna derecha atrás y nos quedamos en tabla. Recuerda, tu cadera no se cae porque puedes lastimar las lumbares. Entonces, activa todo tu cuerpo, activa el abdomen. También puedes estar de arva uttanasana, hacer un brinco e irte a tabla. Inhala, estamos fortaleciendo todo el cuerpo. Exhala. Es una postura de fortaleza, de resistencia. Concéntrate, inhala. Exhala. Ahora, nos vamos a chaturanga. Chaturanga hay dos variantes. Puedes hacerlo para principiantes. Colocas las rodillas en el piso, el pecho en el piso. Tus codos están pegados a las costillas. Tus glúteos van hacia arriba. Tu mirada hacia enfrente. Inhala. Estás trabajando apertura de pecho. Estás trabajando tu lumbar. Puedes también estar en tabla y hacer chaturanga para avanzados, que es. Llevas tu peso hacia enfrente. Doblas tus codos y te quedas aquí sin que tu cuerpo toque el tapete. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Perro boca arriba. Tus empeines tocan el tapete. Tus muslos no lo tocan. Estás cargando tu peso con las manos. Inhala y exhala. Estás teniendo una apertura del pecho. Si no te es posible, quédate en cobra, donde los muslos y los empeines tocan el tapete. Tus codos van pegados a las costillas y están ligeramente doblados. Miras hacia enfrente. Si tienes problemas con esta postura, puedes quedarte en esfinge, que es que los antebrazos también toquen el piso. Cualquier variante es correcta. El chiste es que tú sientas tu cuerpo. Inhala y exhala. Puedes quedarte en perro boca arriba. Apertura de pecho. Nos ayuda a una descarga emocional. Inhala. Inhala. Exhala. Siente tu cuerpo. Inhala. Exhala. Nos vamos a perro boca arriba. Arriba las caderas. Arriba los isquiones. Intenta bajar los talones. Recuerda, perro boca abajo es una postura de descanso. Tus pulmones y corazón están en reposo. Inhala. Inhala. Exhala. Si no te es posible llegar los talones, puedes doblar ligeramente las piernas o puedes subir los talones. El chiste es que estires la espalda para alinearla. Inhala. Como también es una postura de inversión, también nos ayuda a la calma, a eliminar el estrés, la fatiga. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Sube los talones. Mirada hacia tus pulgares. Inhala. Exhala. Saltamos. Y llegamos a Ardha Uttanasana. Recuerda, alarga la espalda, mirada enfrente. Puedes quedarte aquí o poner las manos en el piso. Inhala. Exhala. Bajamos a Uttanasana. Relaja la coronilla. Relaja tu cabeza. Inhala. Exhala. Inhala. Brazos hacia arriba. Mirada hacia tus pulgares. Arquea ligeramente. Exhala. Postura de oración. Esta es una secuencia que es el saludo al sol. Estas son las asanas que llevan un saludo al sol. Entonces, vamos a regresar a Tadasana a seguir haciendo este calor hacia nuestro cuerpo. Tener esta energía en nosotros mismos, nosotras mismas. Recuerda, Tadasana. Tadasana. Los dedos gordos de los pies juntos. Ligeramente separamos los talones. El pubis hacia adentro y hacia arriba. No saques los glúteos. No bloqueen las rodillas. Ligeramente doblados. Los hombros hacia atrás. Palmas hacia enfrente. Mirada bien. Fija hacia enfrente. Barbilla paralela al piso. Inhala. Exhala. Siente la postura. Siente cómo está el arraigo. Cómo empieza la energía en ti. Esté firme la postura. Esté firme. No quiere que esté tenso tus hombros, sino relaja y estén firmes todos tus músculos activos. Inhala. Brazos arriba. Mirada hacia los pulgares. Arquea ligeramente. Inhala. Exhala. Uttanasana. Recuerda, coronilla y relájala que vayas al piso. Alarga todas tus piernas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Arda. Uttanasana. Estira tu espalda. Mirada hacia enfrente. Inhala. Exhala. Inhala. Nos vamos a una tabla. Ya sea que sea de un brinco o pierna izquierda, pierna derecha atrás. Activa tu abdomen. Que no caiga tu cadera. Inhala. Exhala. La chaturanga puede ser esta variante o rodillas al piso, pecho al piso, codos en las costillas. Subes los glúteos. Mirada al frente. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Perro boca arriba. Recuerda las variantes. Puedes quedarte en perro boca arriba, en cobra o en esfinge. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Perro boca abajo. Con la fuerza del abdomen. Subimos la cadera. Bajamos los talones. Estiramos la espalda. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Subimos talones. Miramos a nuestros pulgares. Inhala. Exhala. Llegamos a Ardha Uttanasana. Inhala. Exhala. Uttanasana. Inhala. Manos arriba. Miras hacia tus pulgares. Exhala. Llegamos las manos en postura de oración. Ahora sí lo vamos a hacer un poco más fluido. Vamos a hacer una inhalación, una postura, exhalación, otra postura. Si sientes este cansancio, puedes quedarte en reposo y después seguirnos en la siguiente asana. Empezamos Tadasana. Inhala. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Uttanasana. Inhala. Ardha Uttanasana. Exhala. Tabla. Inhala. Chaturanga. Exhala. Perro boca arriba. Inhala. Perro boca abajo. Exhala. Ardha Uttanasana. Ardha Uttanasana. Inhala. Exhala. Uttanasana. Inhala. Brazos arriba. Miradas hacia tus pulgares. Exhala. En postura de oración. Nuevamente, deja que tu cuerpo comience a sentir calor, a comenzar esta energía que necesitamos. Estos saludos al sol, que el sol simboliza la luz, la vitalidad, la energía. Vamos. Tadasana. Inhala. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Uttanasana. Inhala. Ardha Uttanasana. Exhala. Tabla. Inhala. Chaturanga. Exhala. Perro boca arriba. Inhala. Perro boca abajo. Exhala. Ardha Uttanasana. Inhala. Exhala. Uttanasana. Inhala. Brazos hacia arriba. Exhala. Postura de oración. Una vez más. Inhala. Brazos hacia arriba. Exhala. Uttanasana. Inhala. Ardha Uttanasana. Exhala. Tabla. Inhala. Chaturanga. Exhala. Perro boca arriba. Inhala. Perro boca abajo. Exhala. Ardha Uttanasana. Inhala. Exhala. Uttanasana. Inhala. Sube los brazos. Exhala. Postura de oración. Última vez. El cuerpo ya siente ese calor. Dale esa energía. Tadasana. Inhala. Exhala. Uttanasana. Inhala. Ardha Uttanasana. Exhala. Tabla. Inhala. Chaturanga. Exhala. Perro boca arriba. Inhala. Perro boca abajo. Exhala. Inhala. Ardha Uttanasana. Exhala. Uttanasana. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Postura de oración. Bueno, espero que se hayan memorizado estas asanas. Y esto es el saludo al sol. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a hacer unas torsiones con el abdomen. Esto para ayudar al sistema digestivo, para seguir calentando el cuerpo también. Entonces, vamos a estar en Tadasana. Que ya sabemos cómo está Tadasana. Recuerda, no saques los glúteos. Cubis hacia enfrente, hacia arriba. No bloques las rodillas. Palmas hacia enfrente. Mirada hacia enfrente. Barbilla paralela al piso. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Uttanasana. Exhala. Nos vamos a ir a corredor con pierna izquierda atrás. Pierna derecha se queda en 90 grados. Tus manos pueden estar en postura de copa o con la palma en el piso. Abre tu pecho. Mirada hacia enfrente. Que tu talón de tu pierna izquierda quisiera llegar al piso. Haz ligera presión hacia abajo. Inhala. Esta es una postura de estabilidad, de equilibrio, de concentración. Inhala. Exhala. Inhala. Y al exhalar, vas a colocar tu mano izquierda en el piso y la derecha va a subir. Y tú la vas a ver hacia tu palma. Los dedos bien activos. Inhala. Si no te es posible y pierdes el equilibrio, coloca tu rodilla izquierda en el piso y tu empeina en el piso. Tu mirada hacia tu palma derecha. Inhala. Las torsiones nos ayudan a dar masaje interno a los órganos, especialmente a nuestros riñones, a los órganos abdominales. Nos ayuda a activar también, pues, el abdomen, el sistema digestivo. Así que siente los beneficios. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Sal de la postura. Lleva tu mano derecha hacia el tapete. Ahora vamos a hacer la torsión del otro lado. Tu pie izquierdo lo vas a girar y va a caer hacia el mar. Toda la planta del pie está tocando el tapete. Inhala. Exhala. Tu brazo izquierdo lo vas a elevar. Inhala. Mírase tu palma izquierda. Inhala. Exhala. Si tu mano no llega al piso, la puedes colocar tu antebrazo en la rodilla y hacer la torsión de esta forma. Inhala. Mírase tu palma. Exhala. Concéntrate en el equilibrio. Activa tu abdomen para no perder el equilibrio. Inhala. Si sientes algún dolor en el cuello, puedes mirar hacia enfrente. Inhala. 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 Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Salimos de la postura. Regresamos a corredor. El talón está fuera del tapete. Mira hacia enfrente. Inhala. 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 Llevamos pierna derecha hacia atrás para llegar a perro boca abajo. Recuerda. Esta es una postura de descanso. Vamos a hacer dos respiraciones. Inhala. Inhala. Tu pierna derecha. Tu pierna derecha está estirada. El talón quiere tocar el piso. Abre tu pecho. Estás ayudando a la caja torácica que se abra, a que tus pulmones tengan mayor oxigenación y te ayuda a la respiración. Inhala. Esta postura nos ayuda también a descargas emocionales por la apertura del pecho. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Recuerda, si te es complicado el equilibrio, coloca tu rodilla y tu empeine en el piso. Inhala. Coloca tu mano derecha en el piso y al exhalar, tu brazo izquierdo va hacia arriba y haz la torsión. Intenta que tu abdomen gire lo más posible y tu mirada hacia tu palma izquierda. Inhala. Bien activos los dedos. Exhala. Estira tu pierna derecha. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Salimos de la postura, colocamos brazo izquierdo en el piso. Regresamos a corredor, mirada hacia enfrente. Inhala. Exhala. Inhala. Brazo izquierdo lo pones por afuera del pie izquierdo. Tu pie derecho lo colocas en el tapete, lo giras. Toda la planta del pie está en el tapete. Inhala. Inhala. Exhala. Brazo derecho hacia arriba. Recuerda, si no puedes llegar tu mano al piso, puedes poner tu antebrazo en la rodilla. Inhala. 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 Da círculos hacia un lado, hacia el otro, puedes sacudir las manos, los brazos. Inhala y exhala tu ritmo. Inhala. Y ahora poco a poco nos vamos a ir centrando y vamos a llevar nuestras piernas hacia enfrente, llegando a bastón dandasana. Nuestros isquiones, los dos huesitos de los glúteos, tienen que estar bien en el tapete. Inhala, estira tu columna, hombros hacia atrás, los pies en flex, inhala, exhala. Vamos a hacer torsiones ahora sentadas, sentados. Inhala. Exhala. Inhala. Dobla la pierna derecha y la vas a pasar del lado izquierdo. Recuerda, tu pie izquierdo queda en flex. Intenta llevar tu rodilla lo más pegado hacia el pecho. Tus isquiones bien pegados al tapete. Inhala. Subimos brazo izquierdo. Exhala. Abrazamos la rodilla. Si te es posible, que tu codo sobrepase la rodilla y tu mano bien activa mirando hacia enfrente. Tu pie izquierdo en flex. Tu brazo derecho lo giras, el hombro hacia la derecha. Tu mirada va por encima del hombro derecho. Inhala. La mano derecha lo más pegada al glúteo. Estira tu columna. No encorves la espalda. Inhala. Exhala. 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 Inhala. Última vez. Inhala. Exhala. Exhala. Llevamos mano derecha arriba. La columna bien estirada. Inhala. Exhala. Abrazamos rodilla. O bien pasamos nuestro codo por la rodilla. Bien activa nuestra mano. Nuestro hombro izquierdo gira hacia la izquierda. Mirada por arriba del hombro izquierdo. Inhala. Exhala. Concéntrate en tu respiración, en tu cuerpo, en el aquí y en el ahora. Estira tu pierna derecha. Pie activo. Enflexa el pie. Inhala. Exhala. Inhala. Infla el estómago. Exhala. Hunde el ombligo hacia la columna vertebral. Última vez. Inhala. Exhala. Salimos de la postura poco a poco. Con cuidado quitamos la pierna izquierda. Relajamos rodillas. Estamos en bastón dandasana nuevamente. Mirada hacia enfrente. Y ahora vamos a llegar a una pinza para relajar nuestra columna, nuestra espalda baja, nuestra espalda alta. Inhala. Exhala. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Vamos a hacer la flexión desde el abdomen. Las flexiones hacia enfrente siempre lo que buscamos es que nuestro abdomen toque nuestros muslos. No tanto nuestra cabeza a las espinillas, sino nuestro abdomen al muslo. Inhala. Exhala. Inhala hacia adelante. Donde llegues está perfecto. Tus pies están en flex. Intenta que tus manos lleguen hacia tus pies. Los puedes colocar al lado. No abras tus manos. Lo más pegadas a tus pies. Tu mirada hacia los pies. Inhala. Relaja la espalda baja. Relaja la espalda baja. Inhala. Exhala. En la exhalación siempre tenemos mayor flexibilidad. Intenta llegar más abajo. Inhala. Exhala. Exhala. Concéntrate en tu cuerpo. En ti mismo. En ti mismo. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala profundo. Inhala. Exhala. Baja. Intenta llegar más. Inhala. Exhala. Poco a poco salimos de la postura. Redondito. 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 Y ahora con la fuerza del abdomen. Nos vamos a acostar boca arriba. Siente la postura. Siente tu espalda. Tu columna vertebral. Inhala y exhala. Estira tu pierna izquierda. Estira tu pierna derecha. Vamos a flexionar la pierna derecha. Toma tu rodilla con las dos manos. Lleva tu rodilla lo más que puedas hacia el pecho. Es una ligera presión. Tus pies déjanlos descansar. No los pongas en flex. Ya empieza a relajar. Inhala. Exhala. Inhala profundo. Exhala. Exhala. Última vez. Inhala. Exhala. Suelta la postura. Estira tu pierna derecha. Relaja las dos piernas. Doblamos pierna izquierda. La tomamos la rodilla con los dos brazos, con las dos manos. La llevamos hacia nuestro pecho. Relaja los pies. Relaja los hombros. Aprieta ligeramente. Aprieta ligeramente tu rodilla hacia tu abdomen. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Última vez. Inhala. Exhala. Soltamos la postura. Estira tus piernas. Relaja las piernas. Ahora doblamos las dos piernas y las tomamos las rodillas con las manos y nos balanceamos de un lado a otro para relajar las lumbares, la columna vertebral. Le estamos dando un masaje porque trabajamos bastante las lumbares, la columna, la espalda. Relaja la espalda. No tenses tu cuerpo. Relaja el entrecejo. Inhala. Exhala. Tu respiración a tu ritmo. Lo que tu cuerpo te pida. Da círculos hacia un lado. Da círculos hacia otro. Siente este masaje. Inhala y exhala. Salimos de la postura. Llevamos nuestras piernas al piso. Estiramos pierna izquierda. Pierna derecha. Vamos a llegar a la postura de Shavasana, poco a poco. Tus hombros hacia atrás. Tus palmas hacia arriba. Relaja todo tu cuerpo. Inhala y exhala. Cierra tus ojos. Relaja tus hombros. Relaja el entrecejo. Esta postura es la más importante de toda la sesión porque esta postura permite al cuerpo absorber los beneficios de cada sana que hiciste, de cada esfuerzo que hiciste el día de hoy. Así que sientes los beneficios. Sientes la energía que generaste durante toda la práctica. Inhala y exhala. Relaja tus pies. Relaja tus manos. A tu ritmo, la respiración. Dedícate estos minutos a ti. A tu relajación profunda. Relaja tus mandíbulas. Lleva la lengua a tu paladar. Inhala. Inhala y exhala. Disfrute esta postura. Siente la energía que has generado Poco a poco y a tu ritmo Ve despertando tu cuerpo Ve moviendo los dedos de tus manos Ve moviendo los dedos de tus pies Haz los movimientos que el cuerpo te pida Mueve las muñecas de un lado a otro Estírate como si te acabaras de despertar Ve flexionando tus piernas Muévelas de un lado a otro Siente tu cuerpo Vas despertándolo poco a poco Después de estar en una relajación profunda Aunque fueron unos momentos Tu cuerpo la sintió Toma tus rodillas Con tus manos Y balanceate de un lado a otro Inhala y exhala lentamente Profundo Únicamente por la nariz Mantén tus ojos cerrados Cuando estés lista Listo Calle hacia tu lado derecho En postura fetal Y vamos a hacer Tres respiraciones Inhala Profundo Exhala Exhala Inhala Inhala Exhala Última vez Inhala Exhala Poco a poco estira tu pierna izquierda y ve incorporándote hasta llegar a una postura fácil, a una postura cómoda para ti. Cierra tus ojos nuevamente. Pon tus manos en las rodillas. Relaja tus hombros, relaja tu cuerpo, tu entrecejo. Inhala, exhala. Observa y siente cómo está tu cuerpo después de la práctica. Inhala y exhala. Inhala. Lleva tus manos al centro del pecho en postura de oración. Que tus pulgares toquen tu pecho. Lleva esa conexión con todo el cuerpo, esa energía que generaste durante la práctica. Ligeramente mira hacia abajo, que tu barbilla se flexione hacia abajo. Inhala y exhala. Recuerda esa intención, esa sancalpa que pusiste al inicio de tu práctica. Agradece a tu cuerpo por haber hecho ese esfuerzo en cada una de las asanas. Por esos beneficios que le diste a tu cuerpo. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Para cerrar nuestra práctica, vamos a cantar el mantra Shanti tres veces. Shanti significa paz. Inhala. Shanti. 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 Namasté. Namasté. Bueno, muchas gracias por estar conmigo en esta práctica de yoga. Espero que se hayan sentido bien, que hayan generado vitalidad, energía y luz. Recuerden que la secuencia que hicimos hoy, el saludo al sol, es muy bueno para despertar. Es muy bueno hacer cuatro o cinco saludos al sol. Ojalá se hayan memorizado la secuencia y si no, el video queda en Deporte Unam, para que lo vean y lo practiquen. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Ana Laura Valdés y muchas felicidades por esos 30 años al programa de radio Goya Deportivo. Recuerden, estamos en una fiesta de activación física, así que a lo largo del día hasta la una de la tarde va a haber actividades. Síganos por Deporte Unam y muchas gracias por acompañarme. Y eso es todo.